Bueno y el próximo tema que vamos a tocar es un tema nuevo, un tema que compuse dedicado a mi papá y como le decían en Bellavista, a él le decían Nene o Neneco entonces este chamamé se llama Neneco Escófano y es el chamamé preferido de mi querido perro Yahuapirú que es con el que él tira los apucayos Eso es increíble, el perro de Richard tiene un apucay increíble, tiene que traerlo acá La próxima vez, sin duda Vamos La próxima vez, sin duda 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 La próxima vez, sin duda